Música Cayó al penal un coyote por una orden de aprehensión Un catorce de febrero de un tribunal superior Desde ahí salió la orden para llevarlo a prisión El señor Daniel Cantón, hombre de largo historia Tenía deudas y homicidios de un hombre de aquel lugar Y le dieron catorce años y los tenía que pagar Desde el año de 2000 a Cantú andaban buscando Pero como es un coyote a la ley había burlado Pero en el rancho Las Auras alguien lo había denunciado Lo prendieron en su rancho junto con su hermano Juan Música Les cayeron de repente no pudieron escapar A los dos se los llevaron derechitos al penal Música Música La vida sigue rodando Piena de puros soplones Música El hombre que es aguerrido Sigue matando traidones El honor siempre es primero Matarse como los hombres Música Adiós penal Adiós penal Tocó chico Y sus famosas tapadas Música Adiós penal De Almoroya Se perezo de la palma También el de Cadereita Y cerezo de Apodaca Música Ya con esta y me despido De ese pueblito de China Música De mi hermano y de mi madre Y de mi esposa querida Sin olvidar a mis hijos Soy Daniel Cantu Molina Música 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 Música